Y hola a todos chicos y chicas de Youtube Y vienes aquí un día más a Mundo Juegos Hoy les traigo un día más Minecraft Y bueno, a ver, lo primero de todo, pues una buena noticia Me he puesto una skin, a ver, te la enseñe Hola, soy una especie aquí de caballero oscuro con fondo azul O una especie de robot, pero bueno, me gustó Así que me la puse Y a ver, el cristal este sigue bubeado Así que, si no lo puedo coger, pues como que no me gusta ir mucho Eso Y a ver Está buscando información sobre el Smart Movie, pero nada Sigue esto igual Era, que era, era mantener esto fijo Y ahí Era ahí Gua Gua, gua, gua Ya se va sin saber cómo se usa el Smart Movie Va, mira, tengo una chapa, que me voy a andar con Compi Bueno, bueno, ya me troleo hasta a mí mismo A ver, nos hacemos aquí del cristal bubeado Esto es a lo ¿Desaparecido? Venga, ya A ver, a ver, a ver, yo, bueno, bueno, bueno Uy, digo, bueno, bueno A ver, conseguimos bronce Teníamos cuatro de hierro Y así que, bueno, de momento Me voy a hacer Con el hierro que tengo Por lo que voy a ir necesitando De momento un pico de hierro Ya que es algo más necesario Además, bueno, de momento Mientras que pueda ir Tirando con el de roca Pues de momento voy tirando con ese Así que, bueno El de roca lo voy a dejar aquí Ya que lo tengo un poco gastado Bueno, lo acabo de gastar El hacha lo dejo El lingote que me sobra también Esto también Y, uy, yo cago cogiendo el hacha Si lo que quiero es el otro pico Aquí Las, ah, sí, las antorchas Y yo creo que con esto Para irnos a la mina Pues como que vamos tirando, ¿no? A ver el sol Por dónde va Uf, es que no creo que me han hecho esto En medio de Venga, ya no hay sol Ah, que está amaneciendo Vale, perfecto No, amaneciendo Otro, bueno Ese es el diamante Del último episodio Que no me pasa Me toca de narices Bueno Ese diamante es muy raro Porque si te atacas Te ataca Igual que el árbol este Aquí te ataca a todo Dios Salvo Cuidado a otros seres Que yo también te ataco Eh, bueno Eh, no Esa mina Yo ya la di por perdida Y esta de aquí Bueno Uy, esto ha sonado a creep Bueno, a ver Ya voy con mi espada por delante No me tendría por qué pasar Nada Bueno, a ver Suena a un zombie Ahí va Eh, pues hemos cruzado Tanto bien Eh, a ver Voy a ir cogiendo carbón Hostia, tú Bueno, qué miedo A ver Voy a ir cogiendo el carbón Venga, ya, macho Aquí no sé más que Oír gritos Así no hay Ni al puto gallo O el bicho que sea No grites, coño Que si no me asustas Joder Yo no sabía que me había Instalado el mod De Skagalitis Extrema Pero vamos Joder Esto parece una película De miedo Aquí Ruidos Gritos Monstruos Un protagonista Yo Bueno, a ver Voy a ir poniendo antorchas Que si no Ahora, cállate Eh, mía Más bronce Mía Uy Este Este lugar No No me inspira confianza Mira, tío Es que oigo gente Comiendo Yo ya no sé Qué oigo Dios Yo creo que ya son Mis alucinaciones Joder Es que ya no saben Ni las palabras A la música De Te digo yo Que me he instalado Aquí un mod De miedo Y no me Y no sé ni yo Bueno, bueno, bueno Creo que con esto Ya puedo ir reponiendo El cobre que perdí Bueno, hay gente Que está Que se ha quejado De que dije Metal en vez de hierro En el episodio 3 No quiero decir nombres Verdad, gracias Bueno Eh, sí Yo voy a seguir aquí Cogiendo mi Mi carbón Y a ver Que mi carbón Es muy necesario Y voy a salir De aquí pirándome Y a rescatar Mi antorcha Hostia Tú no has Ah, sí Está ahí Bueno, y no sé Si volveré Venga, luego Hostia, suranio Eh, a ver Bueno, esto hay que cogerlo Eh Que ahora que tengo pico De, joder mía Y tengo algo más Que encontrar cosas buenas Eh, a ver Con esto con el de roca ¿Cómo puedo cogerlo? Voy a ir ahí Haciéndome aquí Una especie de Bueno Escalerilla Era la intención Mira, ahí hay más cosas Ahora las cojo Bueno, a ver Aquí hay más Aquí hay más 11 Bien Justo lo que quería Que se me rompiera Ah, se me ha olvidado Hacerme una pala Pero bueno Eh, el de metal Lo tengo aquí Esto es un mod Son fósiles Y cosas así Roídas Bueno, roídas O, bueno Roídas O parecido O, bueno A ver Antes de que me aparezca monstruo No quiero que me pase Como La última vez que me Que me fui a una mina Que me Caí En una Hay metal Vale Eh, esto Bueno, el metal El metal lo tengo que coger A mí no me diga nada Pero el metal Hay que cogerlo A ver Voy a poner una antorcha Que tampoco me inspira confianza Los cuidad No me inspira confianza A mí Sería un cagado Sería poco valiente Lo mismo viene a ser Pero no No me inspira confianza No Bueno, a ver Icarbón Para que luego No digáis Que me dejo cosas Que luego Vamos Me dejo Me dejo Una mina de algo Aunque solo sea Un trozo cuadrado De estos Y me ponéis a parir En los comentarios Y no Y no quiero arriesgarme Eh, a ver Bueno Eh, a ver Un poquillo más Otro poquillo Otro No sé De cuánto tiempo Estoy haciendo esto Porque no tengo Ningún reloj cerca Así que lo mismo Os encontráis Uno demasiado corto Porque no quiero Dejármelo largo O uno demasiado largo Porque tengo miedo De dejármelo corto A ver La antorcha Conmigo Y por aquí Que hay Nada Hostis 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 Que oscuro está esto Oh dios Que está aconteciendo Corre robot Utiliza tu propulsión Venga Corre 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 más Inútil Bueno Vale Bien Bien Misión Misión Concluida Ahora come sandía Ahí 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 Come sandía Come sandía Perfecto Perfecto Eh A ver Tengo Bueno De momento Voy a ir En uno que se vaya haciendo este En otro que se vaya haciendo este Ahí va Que me equivoco El uranio El uranio de momento lo guardo Hasta que descubra sus usos Las antorchas también El carbón Pues sí De momento no lo necesito La roca También La grava Bueno Voy a tirarla aquí Y los huesos Bueno Con el hueso puedo hacer polvo de hueso Así que Porque no se para otra cosa Oh Creo Bueno Ya Ya la cago Eh Sí Porque con el polvo Con el polvo de hueso Puedo hacer algo interesante Puedo hacer tinte magenta Solo puedo hacer tintes Tintes Creo Ah bueno Puedo hacer un Bebé Y esto Bueno Eh Con la sandía No Ah bueno Si puedo hacer un Melón Pero esto es melón o sandía Es que Melón reluciente Dios Eso debe ser para los pijos Eh Bueno Yo iba ya a guardar aquí esto Y que más Que más tengo Ah sí A ver Tengo esto Que con esto creo que podía hacer El analizador Perfecto Lo puedo hacer Vale bien Necesito cuatro de hierro Que lo tengo por aquí No Ahí es el cobre Perfecto Eh Creo que lo tengo A ver Era Un Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Eso Ahí No Ahí No Ahí No Ahí No Bah Era a ver Si hacía ahí una épica Acertándole y quedaba bien Pero no le conseguió quedar Mal A ver Cómo era Ah son dos Mierda Vale 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 No Entonces de momento no puedo Porque creo que de eso no he encontrado todavía Así que Lo dejo aquí Guardadico Mira el metal creo que ya se ha hecho Ah no 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 ¿Solo seis? Qué roño tú Oh mía Esto Si que me da para más aves Le voy a meter un poco de Carbon Al del bronce Yo veo que Bronce que no necesito De momento Bueno Voy a tener para Siglos y siglos de eternidad Bueno de momento voy a dormir Que si no luego me salen bichos por la mañana Ay Y así que bueno Espero que os guste La skin que me he puesto Los comentarios Ponerlos Y a ver cómo van mis sandías Bueno bueno va Van Van bien Van bien Ah ya me ha Ya me ha crecido una Vale macho Te digo yo que me han salido de clíper Uy va Un clíper de Gloverstone Joder macho A ver El lobito este me lo atacará Me lo atacará No a ver Los lobos tengo entendido Y los escorpiones Y esto Que si no es por el día No atacan Bueno si no es por el noche No atacan Bueno Magus por el creeper Que no quiero que me vea Bueno este si que quiero que me vea Explota Eh ya sabía si es esto alguno Es que quiero Gloverstone Bueno o como se llama esto Eh polvo de piedra luminosa Eh ya que con esto lo voy a necesitar para hacer un capturador de energía Que todavía no sabéis lo que es Pero bueno que lo voy a hacer ahora Y así Bueno en realidad creo que había tres fases Había tres Hay de tres tipos Según el modo creativo Uno que es el lento de todos Que es el primero Eh y luego Hay de otros dos tipos O algo así A ver lo voy a ir recogiendo Bueno esto se puede quedar ahí Porque de momento no voy a usar otro Mira ahí lo tengo Si lo tengo bien cerquita de casa Si necesito más Ya tengo una buena mena de Gloverstone La verdad Que me queda hasta Hasta bien Hostia el lobo El lobo Uno la batalla épica Zorras Zorras contra lobos Bueno 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 Esto es para grabarlo Uh Y gana el zorro No me lo puedo ni creer Le ha ganado un zorro a un lobo Bueno 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 Esto cambia El reino animal por completo Dios Los de la autobiografía Ya se pueden ir todos a su casa Ya no cobran más por mentirosos Bueno bueno Eh A ver De momento a ver Que mire yo como se hacía Eh No Ah la La piedra filosofal Bueno esto de momento La haré Pero cuando tenga diamantes Por supuesto Bueno Más cosas ¿no? Bueno eso no me sirve Un momento Bueno joder cuantos usos ¿no? Y lo que quiero hacer yo Ni me sale cabrón Bueno Oh que nuevo La piedra filosofal No me lo había enseñado antes A ver Venga ya A ver Espera Eh Tengo roca Bueno si Si tengo roca digo Hostia Roca lo que me falta Ah vale Ya 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 sé lo que pasa Vale 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 Que era con Con piedra de esta Con la que se hacía Pues a lo mejor No me ha salido bien A ver con la P A ver si ahora ya me sale bien Eh Un reloj Ahora tiene más pinta Aquí está Bueno no No está Necesito batería negra Ah Bueno es que yo de momento Quiero hacer el normal No quiero hacer Y la batería roja Bueno 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 Que ya me estoy Hecho aquí asustando Este no ¿Y cómo se hace el normal tú? No yo quiero ver Cómo se hace Aquí está El colector de ¿Qué? Diamante O sea Necesito un bloque de diamante Sí Bueno va Pues le van a dar por culo Mientras tanto Le van a dar por culo No lo siguiente Bueno a ver Lo que puedo ir haciendo es Como Esto no me sirve para nada No me sirve para nada En serio A ver otro ahí Dos, tres, cuatro A mí lo que me sirve Es en los cubos Así que Lo voy a ir convirtiendo Lo voy a ir aquí convirtiendo Bueno Bueno De momento Esto lo dejo así Eh bueno Y de momento lo guardo Además tengo más Gloverstone fuera Ay Ya se me ha pegado El nombre en inglés Bueno Eh de momento ¿Qué puedo ir haciendo? Bueno Bueno esto va Bueno Se me va a quedar al final El baúl este Pequeñico A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedo hacer? Bueno Pues yo ya Ya no sé ¿Qué más? Eh bueno Sí Sería Ah sí mira Huesos Justo el que quería Porque quería ver Antes de haber frito Los huesos Pues podría hacer algo Que no No O sea No No se puede ¿No? En definitiva No No se puede Bueno Entonces hago más Polvo de hueso El polvo de hueso Es muy útil Aunque parezca que no Y cuando tenga Un Bueno Bueno Flechas Es verdad Podría hacer un arco Ah no Necesito Necesito Telaraña Que eso Encuentro un escorpión O nada Así que De momento Como que nada Bueno La casa No sé Si os habrá gustado Si os habrá gustado Y A ver De momento Voy a seguir guardando Las cosas que De momento No puedo usar Yo lo que no entiendo De saber Los esqueletos Tienen flechas infinitas Bueno O al menos es lo que parece Porque cuando te atacan No se les haga hasta las flechas Nunca Y luego Cuando se mueren Solo tienen dos No sé A lo mejor deberían Hacer las flechas Con símbolo infinito Con un ocho tumbado Que es el símbolo infinito Pero bueno Yo lo dejo ahí Para la siguiente versión De Minecraft Y también dejo aquí Este episodio Que espero que os esté gustando La serie Y descargar los mods Que los tenéis En la descripción Del vídeo Y así que nada Like, favoritos Suscribiros Un saludo Y hasta otra